Vamos a preparar los buñuelos de rodilla con mucho amor. Bueno, vamos a poner al fuego una infusión de cáscara de tomate con anís. La dejamos enfriar. Con esa vamos a amasar la harina. Vamos a formar un pequeño hueco con un kilo de harina. En el centro vamos a agregar tres huevos, un poquito de royal, una cucharadita de azúcar, manteca, dos. Vamos a mezclar bien en el centro. Poco a poco vamos agregando este cocimiento. Al mismo tiempo que vamos mezclando, vamos incorporando la harina hasta que formemos una masa que sea manejable. Es una cantidad de agua que se va a agregar. No es una cantidad exacta. Cuando ya se pega, ya está lista. A la masa hay que hacerle una cruz, entonces le vas a hacer su cruz. Nos quedan los buñuelos muy ricos. Es muy importante que le pongamos harina al rodillo. Los dedos extendiendo como si fuera una pizza. Ya, este está listo. El aceite debe estar muy caliente. Miren, ahora sí ya está en la temperatura ideal el aceite. Inmediatamente que toca el aceite, salen las burbujas. Eso quiere decir que la masa estuvo bien amasada. Y vamos a servirlos con jarabe de maguey sanis, que es el que elaboramos nosotros. Toda la comida que preparamos, la preparamos con amor. Para que todos la conozcan y para que todos después puedan prepararla en su casa y se la ofrezcan a sus hijos o a su familia con mucho amor. Es muy rico. Delicioso. Delicioso. Delicito.